En Barahona, en Pedernales, en Monte Cristi, ya en Monte Cristi prácticamente se los regalamos a los haitianos. Todos esos parajes y municipios, incluyendo Atillo Palma, todo eso está lleno de haitianos. ¿Por qué? Porque los dominicanos que habitaban esas regiones, gran parte, gran parte, tan lejanas, tan remotas, no hay medio de subsistencia, no hay agua potable, no hay cómo ganarse el sustento diario para sobrevivir, no tienen escuelas, no hay hospitales, y han hecho el éxodo hacia donde puedan tener mejores condiciones de vida, y esos lugares lo han ido tomando los haitianos. Que no me digan que no, porque yo fui. Gracias. 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 Gracias.